qué tal cómo estamos seguimos aquí analizando productos y esta vez una lámpara una lámpara para poner aquí o donde queramos de aukey como veis bien aquí la caja es de luzes led normal hoy en día no se os ocurra comprar una lámpara de bombilla halógena de bombilla antigua por decirlo así porque porque esto casi no consume energía y además el diseño ya veréis que es muy elegante bueno aquí podéis ver el paquete muy bonito pero a nosotros lo que nos interesa es lo que hay dentro vamos a hacer el unboxing a ver cómo viene que mucha gente lo compra y luego dice uy pues es más grande de lo que esperaba o es más pequeña o luce más o luce menos y esto que tiene pues mira aquí os lo enseñamos nosotros vamos a sacar aquí el manual aquí la tarjeta garantía de aukey como ver tenéis aquí y tenemos el producto visto que se me va a caer así no viene nada más en la caja bueno veis aquí viene perfectamente envuelto para que no se raye no le pase nada durante el transporte vamos a sacarlo del paquetillo y aquí tenemos la lámpara muy muy chula muy moderna veis está así metálico que es lo táctil para encender y apagar esto luego tocando se va a encender y se va a apagar y bueno comentaros de peso bueno pesa un poquito no no pesa mucho es manejable la base pues como veis aquí también metálica unos acabados bien chulos tiene 300 lúmenes como pone aquí arriba de iluminación 6 vatios de potencia tatata vale y por aquí es donde se mete el cable corriente que ahora le enseño veis ahí el agujerillo y aquí un hueco para sacar el cable muy elegante una lámpara muy muy moderna aunque tiene varios modelos de lámparas podéis ver en otros vídeos de hilovechollos pero ésta me gusta sobre todo por el acabado así metálico luego que más tenemos el manual de usuario por aquí bueno para el que lo quiera ver yo se lo enseño que siempre nos gusta enseñar los manuales el que le interese que pausa el vídeo y el que no interese pues que espera un segundo que ya dejo de enseñar el manual y nada inicio rápido encendido apagado ahora ahora lo explico yo cómo funciona vamos a enfocar ahí mejor si enfocamos pues ya mejor venga y aquí tenemos el cable el transformador algunos cable de corriente tiene una terminación así redonda que seguro que tenéis algún cable similar por ahí por casa luego tenéis que mirar la potencia a ver si concuerda y viene muy bien envuelto a veces vienen también envueltos que hasta cuesta desenvolverlos pero nada esto va a ser rápido para enrollar un cable a veces se pasa entre todos vamos a sacar la bolsa por aquí muy bien bueno ahora le pongo a funcionar y os explico cómo va la cosa el cable pues es bastante largo hombre pensad que tiene que medir lo suyo no sabría deciros exactamente la longitud pero esto me huele a mí a un metro y medio o algo así seguro que la descripción del producto ya sabéis que siempre lo ponemos en la descripción del vídeo viene en longitudes del cable y todo había leído por ahí que si un metro pero no esto mide más de un metro es bastante largo y para eso pues pues tenemos el manual que por cierto lo he puesto y luego no he mirado la longitud pues no viene aquí la longitud bueno pues mide lo suyo oye no te preocupes es largo y si no podéis poner un alargador esto no pesa nada es un transformador como son luces led que saca 400 miliamperios no es nada esto no tiene peso ni nada lo que voy a hacer es enchufarlo ahí en un enchufe o lo pongo a funcionar y vemos cómo va la cosa vamos a ver por un lado vamos a enchufar esto por aquí tan fácil como veis muy bien y ya por otro lado podemos enchufar la lámpara a ver qué tal nos luce hay que enchufarla por aquí detrás vamos a ver ahí perfecto bueno así de primera pues ya luce lo suyo como veis voy a apagar aquí una luz que tengo también de auki para grabar estos vídeos vale no es que se notase mucho pero fíjate sí que ilumina y siendo estamos de día e ilumina bastante entonces si le damos aquí arriba veis es táctil entonces encendemos apagamos y en teoría vamos a ver probar si mantenemos sube el brillo y si mantenemos baja el brillo lo notáis ahí al mínimo voy a bajar la persiana y lo vamos a probar así a oscuras a ver qué tal funciona la cosa con menos luz pues cierras lo que va muy bien ya estamos aquí a oscuras vamos a volver al punto de grabación y fijaros lo he dicho de un toque se apaga de un toque se enciende solo un toque no no es más es táctil así muy suave mantengo apretado subo brillo se nota no te ilumina bastante al ser una grabación hombre pues fijaros la habitación me está iluminando esta lámpara ya solita toda la habitación perfectamente ahí hasta el fondo todo muy bien tocó se apagó no hay luz todo otra vez y no hace ruido alguno pone hoy hace ruido el transformador nada esto casi no consume energía eléctrica hace muy poco que queréis consumir menos energía pues venga bajamos un poco el brillo fijaros por ejemplo ahí a lo lejos a ver si se nota de sube brillo bueno voy a bajar el brillo ahí este está al mínimo una luz tenue veis ilumina poquito esto pues para el salón para lectura bueno lectura igual es poco a los que nos gusta estar con poca luz y demás esto está muy bien si tocáis por aquí por el resto del cilindro pues he tocado arriba si tocáis arriba en el momento que toquéis el metal este ya apagáis y encendéis pero si tocáis el resto nada ni se apaga ni se enciende ni por abajo ni por luego en ningún lugar va a perfecto y el cable como veis como tenía ese agujerito se queda ahí fijo eso está bien porque hay otras lámparas que se te empieza a descolocar el cable por todos los lados es muy elegante me gusta mucho el diseño sobre todo así circular como un cilindro y revuelta a tocar arriba está muy bien que veáis que el tema táctil funciona a la perfección muy bien pues nada comentar siempre el enlace de compra en la descripción del vídeo si tenéis dudas abajo comentarios pon oye que tengo dudas esto cómo funciona los comentarios de youtube están abajo 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 que alguno y donde se comenta baja para abajo del vídeo que pone comentarios voy a volver a subir la persiana veis ahí como ilumina con luz tenue y nada que no tiene más historias estas lámparas las hay otras que puedes cambiar de color a rojo azul a verde son de colores pero esta no está solo luz más luz o menos luz simple no no te líes queda muy chulo parece que brilla aquí mi mano y todo pero bueno es el efecto del brillo del vídeo y por aquí abajo un pilotillo led un pilotillo para decir pues bueno que está funcionando aunque también si le pones así pues no lo vas a ver hombre supongo si la tienes apagada ahí sigue para decir oye que esto está enchufado vamos que no molesta no se ve por aquí por detrás para que lo veáis es igual es lo mismo no tiene nada raro por esta zona ni nada incluso podéis poner aquí decoración o pintarlo o algo como queráis porque el tacto está bastante bien así que venga hasta el siguiente vídeo aquí en hilovechollos.com veis qué inventos os enseñamos esto es súper práctico una lámpara rápida está 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 encendida para veis funciona perfecto no hay ningún problema y venga hasta luego os dejo de liar y venga a ver Gracias por ver el video.